Mujer por eso te tenes, quieres verme en el exilio Y esas formas que tú tienes, forma a mí más grandidillo Solo tu amor me entretiene, ya no le brindas auxilio Quererte será mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que todas despiertas celos Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia Sea rosa, sea bugambil y a tu heredad que más prefiero De tus labios es mi sed y tengo de amarte un hambre Pues tus encantos, mujer, son como la miel de enjambre Tú no te vas a perder Una vez lo que sea tarde Quererte será mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que todas despiertas celos Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia Sea rosa, sea bugambil y a tu heredad que más prefiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!